Las chicas de Momoland viajaron a México para promocionar su nueva canción Yummy Yummy Love que está completamente en inglés y la lanzaron en colaboración con la cantante dominicana Nati Natalya. Esta es la segunda visita al país, la primera vez aparecieron en el canal de música telehit en el 2019 y esta vez van a recorrer Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para participar de entrevistas en diferentes radios, harán una presentación en un evento con acceso limitado en el parque bicentenario de la Ciudad de México y finalmente el sábado 19 a las 8 pm hora mexicana tienen previsto hacer una aparición especial en la gran final del programa Todos a Bailar en el canal Azteca 1, por lo que vi las están recibiendo muy bien, sus fans le están dando mucho cariño, ella se ve que están muy felices de estar en México, a las radios que fueron se nota que hay un buen ambiente y hasta vi que les dieron de probar tequila. Les deseamos mucho éxito y que todo salga bien.